Continuamos con La Noche. El pasado 31 de marzo una avalancha azotó a Mocoa. Hoy dos valientes RCN, Valientes 2017, recibieron un homenaje y hicieron parte de esas víctimas que lograron salvarse de esta tragedia natural. Una de ellas es Laura Montoya, quiero saludarla, en algún momento la tuvimos acá en el programa La Noche, hablando en ese momento de la forma como logró sobrevivir y transmitirle al mundo lo que estaba sucediendo en Mocoa, esa fatídica noche de ese 31 de marzo. Bienvenida al programa La Noche. Jefferson, mil gracias. También está con nosotros Giovanni Muñoz, él también fue hoy galardonado, recibió el reconocimiento no solamente de Valientes RCN 2017, sino también de muchos colombianos que consideraron que su historia y la tragedia que enfrentaron era digna de ser divulgada y también premiada el día de hoy. La actitud que tuvieron frente a esa adversidad. Giovanni, bienvenido a la noche. Muchísimas gracias, muy feliz de estar aquí, llevando un mensaje positivo a toda la gente que nos mira. Felipe, ¿por qué crees que los colombianos votaron por esta historia en particular? Porque fueron casos muy distintos, todos de lucha contra la adversidad, pero este caso de Mocoa conmovió a todo un país, a todo un continente. Sí, Jefferson, impresionante. Pues estar entre los cinco primeros valientes, como lo lograron ellos, es un privilegio, pero además porque los televidentes estaban conmovidos, los colombianos e incluso fuera del país estaban muy conmovidos con esta historia. Esta es una historia impresionante de esta avalancha. Yo llegué el día siguiente, vimos con Enrique Amores, mi productora, a Giovanni, con Laura caminando por las calles buscando a sus seres queridos, a sus familiares. Estábamos sentados y le avisaron a Giovanni que habían encontrado el cuerpo de su niño. Estaba buscando a su prima, a su hermano, a su hermana, a todo el mundo y lamentablemente perdió a nueve de sus familiares, pero ganó todo un país, es lo que yo digo. Ganó el corazón y el amor de toda Colombia. Laura fue la primera persona que empezó a avisar a través de su teléfono celular que era lo que estaba ocurriendo con la avalancha. Logró evacuar a muchísimas personas, casi pierde su vida por salvarla de otros. Estos son dos absolutamente valientes que tienen una fundación que trabajan por los niños en Mocoa que han padecido lo peor, pero que están listos para recibir todas las bendiciones que les vienen porque de verdad que hacen muchas cosas grandes. Laura, ¿qué representa para las víctimas, para las familias que lo perdieron todo de un día para otro ese galardón que tú recibes en compañía de Giovanni? Esperanza. Representa esperanza, representa fe, representa el amor. Porque aquí no somos Giovanni y Laura, aquí estamos representando la valentía de todo un pueblo putumayense, de un pueblo mocoano que hoy se levanta, gracias a esa fuerza en Dios y gracias a esa resiliencia que tenemos como colombianos. Giovanni, en este momento Colombia sigue mirando hacia Mocoa, el continente americano que envió muchas ayudas ante esa tragedia natural, ¿aún cree usted que le ha dado la importancia y la atención que merecía esa tragedia natural de este 2017? Bueno, yo pienso que la solidaridad del pueblo colombiano y el mundo fue demasiado grande para nosotros, para Mocoa. No sabemos cómo pagarles toda esa ayuda humanitaria que llegó en su momento. Lastimosamente las donaciones y los dineros llegaron al Estado y entonces ellos comenzaron a darles un manejo como ellos quieren. Hasta ahora no hemos escuchado una rendición de cuentas. Entonces eso es lo que tiene molesto a la gente, a mi comunidad y todas las víctimas en particular. Queremos saber qué pasó con ese dinero, porque fue muchísimo dinero. Ellos dicen que se van a invertir en infraestructura, que se van a invertir en puentes, que se van a invertir en muchas cosas, pero yo creo que se olvidaron de las víctimas como tal, que somos más de 8 mil damnificados, que esperaban por lo menos que se les entregara una nevera, una estufa, una lavadora, lo más indispensable de una casa para comenzar, pero no fue así. Ese dinero lo utilizaron como para remediar el problema del Estado, más no el problema de las víctimas. Entonces eso ha tenido como molesto a la gente. Laura, ¿este premio puede cambiar en algo esa situación? ¿Esta visibilidad, este reconocimiento que entrega el canal RCN como valiente 2017, en qué crees que puede aportar o en qué crees que podemos aportar todos los que vemos este programa, o están siguiéndolo no solamente en Colombia, sino en el resto del continente americano? Pero por supuesto, por supuesto, yo quiero en principio felicitar al canal RCN, felicitar a este gran ser humano que tenemos aquí, Felipe Arias, por ser ese embajador del amor, ese embajador de la humanidad. ¿En qué puede cambiar? Nosotros manejamos una fundación de niños. Todo lo que llega a nuestras manos es distribuido granito a granito en los niños. Gracias a esta vitrina tan importante y tan especial como es el canal RCN, que lo ven en el mundo entero, pues obviamente se van a unir más voluntades y va a llegar mucho más amor por los niños. Nuestro foco son los niños. Y si lo vemos de la parte humana, pues obviamente que Colombia, el mundo vuelva a poner sus ojos en Mocoa, porque ya hemos sido víctimas de una falsa publicidad, de que en Mocoa todo está bien, que tenemos agua potable, que todo marcha sobre bien cuando la realidad es otra. Es decir, no desconocemos los esfuerzos de las instituciones porque los hacen, pero realmente ante la necesidad y ante la gran magnitud que cobró esta tragedia, pues falta celeridad en el proceso de reconstrucción. Entonces, es lograr que Mocoa vuelva a ser noticia y que ya no seamos víctimas del olvido y del desinterés. Yo, Ani, escuchaba en esas palabras que usted entregó ante el auditorio y ante los televidentes que estaban siguiendo la transmisión de la ceremonia, que ustedes querían bicicletas para los niños. A mí me gustaría, Felipe, que utilizáramos este espacio también para promover que los colombianos y nuestros televidentes en el mundo regalen una bicicleta de Navidad a esos niños de Mocoa que lo perdieron todo, pero quizás un juguete les pueda alegrar en algo sus vidas en esa Navidad. Bueno, quisieras contarles algo. Antes de comenzar con la campaña, durante estos meses hemos entregado muchas cosas a los niños, es algo muy especial para esos campeones de Mocoa. Y últimamente teníamos unas cajas donde había ropa, había algunas cosas, y yo un día llego y le digo a mi compañera de equipo, a Laura, digo, bueno, hagamos una actividad, entreguemos esto, que se vaya esto, que se acabe esto, porque algo grande está por venir. No sé, hay algo que mi mente me dice que algo grande está por suceder y algo grande viene para esos niños. Y la verdad, hoy estoy muy feliz, estoy muy contento con todo eso que está haciendo el canal de RCN, con lo que ha hecho Felipe, con lo que ha hecho ustedes, muchísima gente que ya nos comienza a dar la mano y esas noticias grandes que vienen, Felipe. Y es que Yovari lo decía ahora en la ceremonia, una bicicleta, Jefferson y televidentes, para un niño de Mocoa lo es absolutamente todo. Ellos están buscando bicicletas, no han terminado de hacer su duelo, de salir de su dolor, porque en el caso, digamos, de ellos perdieron a sus seres queridos, a sus familiares, pero pues están trabajando, siguen trabajando por esos niños. Antes lo estaban haciendo, por eso sostenían la fundación, incluso desde antes, pero esto los ha llenado como de más ganas, de más energía para continuar. Eso es muy bonito ver, estos valientes y uno se contagia y uno dice, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Y yo por qué no ayudo? ¿Y yo en qué ayudo? ¿Y yo qué me quiero? Es otro enfoque finalmente, Felipe, eso es lo que quisimos mostrar el día de hoy, en este corto espacio, porque nos gustaría visibilizar cada una de estas historias. Laura, felicitaciones, Joanny, felicitaciones por este premio. Hemos puesto las cuentas de ustedes de redes sociales, los contactos, porque estoy seguro que muchos televidentes quizás pueden regalar esa bicicleta o ese juguete a ese niño de Mocoa. Y para ti, Felipe Arias, mi admiración, mi respeto como colega y, por supuesto, esa felicitación por seguir visibilizando, esa felicitación por haber logrado reunir cada una de estas historias, que no solamente le cambia la vida a ellos, Felipe, sino a millones de personas que estoy seguro tú nunca te vas a enterar que escucharon ese relato y que gracias a ese trabajo periodístico lograron escuchar estas historias que le cambian la vida a muchas personas. Jefferson, Dios quiere que sea así. Gracias a ti y a muchos colegas periodistas que nos han apoyado. Tú siempre has estado de la mano de nosotros, los valientes, del equipo de Cuatro Caminos, del canal RCN y pues a todos que sigamos contagiando con cosas buenas. Hemos llegado a la parte final de este programa de la noche. Los invitamos a que sigan enviando sus comentarios en las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. La noche seguirá siempre encendiendo con estas historias las luces para que ustedes siempre vean el punto clave de la noticia. Muy buenas noches. Eres un gigante en tu interior Tienes el fuego en la sangre Cuando se acelera tu corazón Y ya demostraste tu valor Eres para el mundo todo un campeón Sé que estás luchando con amor Eres grande en la vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!